Queda el último capítulo de Life is Strange, si lo estáis viendo en TikTok, estamos en Twitch, vamos con el capítulo 5 cara B, último capítulo, ahí lo podríais ver bien, está con subtítulos, no en algo vertical, ¿vale? Empezamos como hemos terminado, con esta imagen. A no terminar mis emociones, lo que significa tener un hogar. Lo que estoy decidiendo ahora, importa. ¿Cómo? ¡Oh, cómo haré mi error! ¡Oh! Ya, Max, pero bueno. Pongamos que ya está más tiempo, no lo podemos saber. Literal, Eivor. Se equivoca. La paranoia. Siempre en los últimos capítulos, The Life is Strange es full paranoico. Grabadora. Reproducir. Ah, son las últimas palabras. No lo puedes hacer. Alex, sabes que me importo de ti. Con todo lo que ha pasado, solo quiero lo mejor para ti. Las fotos con Gabe. These don't belong to Dr. Lynn. Está claro que estamos en el limbo. Hay que salir de aquí. Una claviza de una guitarra. Teléfono. En vista de los últimos acontecimientos, ahora es buen momento para recordar a los residentes del hogar Helping Hands que hay que oponer resistencia a los deseos de abandonar este centro. Por muy comprensibles que sean, recordad, el mundo exterior tiene unos colmillos afilados y un apetito voraz. Y vosotros sois débiles, lentos y apetecibles. ¿Por qué queréis meteros en la boca del lobo? Dejad que os devore yo. ¿Cómo me volveré aquí? Demosle la bienvenida a Alex Chen, que vuelve al hogar Helping Hands. Nos alegra que nos... Nos alegra aunque no nos sorprende que Alex se haya rendido una vez más a los anquilosantes e inexorables brazos de este centro. Brazos. Se busca una paciente desaparecida. Responde al nombre de Alex. Siempre arañaba la puerta intentando salir, pero la hemos des... Des... Desungulado. Joder, qué palabras más complicadas. Así que su capacidad para defenderse es mínima. Quien la encuentre debe tener cuidado al acercarse a ella. Parece buena y normal, pero ha tenido problemas de comportamiento en el pasado. Ayúdanme a encontrar a mi paciente. Me tiene muy preocupada. El autor ha inhabilitado los comentarios. Ok. Hey, my guitar. Knock, knock. Talk, talk. Llamar. ¿Quién eres? Eh... Alex Chen. No me suena de nada. Vuelve a intentarlo. No me suena de nada. No me suena de nada. Claro. Gave. Huh. Un código. Ya empezamos. Enfadada, asustada, triste. ¿Es eso lo que me parece? ¿En serio? Vale. Eh... ¿La hora qué es? Son... Las dos menos diez. Veintidós cincuenta. ¿De cuántos... ¿Cuántos dígitos es? A ver. O sea, veintidós. Pensé en el dos. Las... Cero. Dos. Catorce. Ah, claro. Catorce. Yo tengo un problema con los números. No me gusta, eh. Cincuenta. Ay, pero nos faltan, eh. Era menos cinco. Leí menos diez. ¿Momento? Tresciento y cuantos cinco. Pero nos falta un número. Pero nos falta un número. Tresciento y cinco. Tresciento y cinco. Tresciento y cinco. 5-3-3-2-2 Vale Easy peasy 5-3-3-2-2 2-2-3-2-3-2-3-3-2-3-3 Literalmente hacer escondido Trifácil Le falta una clavija ¿no? ¿o qué pasa? Efectivamente le falta una Vamos a leer esto Inestabilidad emocional, arrebatos violentos ocasionales, alucinaciones visuales, alucinaciones acústicas, ideas delirantes, depresión, ansiedad. ¿Qué? Es una amenaza para su bienestar y los demás. Hay que tirar a Alex en un pozo sin fondo para que su cuerpo se haga pedazos al chocar con cada viva y cada ladrillo saliente hasta caer en el olvido de lo más profundo y oscuro del subsuelo. ¡Suscríbete al canal! La puñeta La puñeta Bueno, eso es relativo A ver la grabadora Ay Perfecto Con esta musiquita me estoy quedando frita, os lo juro Arreglar Estoy como We got this Tocar Ya, Jao Me pasa Pero sigue muchacha Sigue mujer Es que tremenda hostia, eh Y aún queda más caída Dios 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 Ay Ay A la puta ¿Puedo mover? Es cinemática Psst Alex Hi Gabe Gabe You're dead So So Lots of people are dead Alex Most people Where are we? I want to say A hospital Dr. 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 Mendes To intensive care Dr. Mendes To intensive care Yep Definitely a hospital Hmph Gabe I don't know I don't know I don't remember this part I don't remember this part Dad Behave Behave Alex Go check on your mother Okay Bustras No me acuerdo de nada Esta parte del juego Tío No me acuerdo de nada ¿Vosotros? ¿Vosotros? Si os acordabais Wow Tenéis mejor memoria que yo Tío Yo creo que esto No me acuerdo del final Un poco Hi mom Y ya voy a ver Mom Mom Los nombres de la madre Incluso Such a brave girl How do you ever Get so brave Is that how it went You don't think You missed anything Well Ow F***y Why I didn't do anything Stop Both of you Dad Behave Alex Go check on your mother Creo que había que hacer cosas Antes de hablar con ella Ok En plan como Mirar el tirador Mirar la tele No sé qué O sea como que hacer más cosas Porque el cerebro Se estaba saltando cosas ¿Os acordáis? Wait Did I miss something? F***y There was your mama Gabe Alex I need you to listen very carefully We got some scary news today And I'm going to be spending some time at the hospital What? Mom Are you okay? Hush now It's going to be okay Do you understand me? Things will be Different For a little while But I am going to be okay What? How many nights Did dad spend in this room Sleeping in an uncomfortable There's something so weird and scary About watching your dad cry Vamos a tener que Hi mom Hacerlo varias veces creo Mom Mom Agua 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 Coger Hablar 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 debería ser dar agua Thank you Thank you You almost never cried Even when you were very small Did you know that? That's been my biggest challenge with you How do you take care of someone Who is already so strong? Shhh No tears ¡No voy a llorar! ¿Pero por qué les separaron entonces? ¿Pero por qué hacer eso, Alex? ¡Such a brave girl! ¿Cómo te vas a ser tan brave? ¡Such a pronto tiempo! Y ahora era en la casa, esto sí que me acuerdo, que pasaban también cosas en la casa y como que teníamos que replicar cosas que pasaban y no sé qué, ¿no? Hola Zoe Cuesta que vinieron los servicios sociales porque creo que el padre le pegaba o algo era Que era alcohólico, me estoy acortando ahora ¿Viste la última vez que habías hablado con ella? ¿Por qué? ¿Incluso lo agradecisme? ¿No haces algo grande que se ayer? ¿No haces algo grande que no hubiera hablado con ella? ¿No le aggrae? ¿No le aggrae a las partes? ¿No le aggrae a las partes? ¿No no se le aggrae a las partes? ¿No le aggrae a las partes? Se venía broncón, ¿eh? Play your part, ¡hala! Buah, esto era heavy, ¿eh? Gracias, Virgil. Virgil, perdón. Y ponían música a la tele para no escucharles discutir, ¿no? Me voy a acordarme. There was only ever one thing to do when they got like this. Drown them out and wait for it to pass. Andrés, el rol iba a ser el viernes. It's not so bad. It's okay, it's just me. But you know that's not how it went down, ¿verdad? ¿Me puedes dejar con la música, por favor? De verdad. No, no te voy a disfrutar el temazo que es. It was my job to keep the peace. But no matter what I did. Puerta. Mirar, abrir. Arrocera. Tengo una, sí. Tarjeta de visita. Hey, Gabe. I'm Leslie Halloran. I'm from the Oregon State Child Protective Services. I'm from the Oregon State Child Protection of Menores. We got a call from someone who said there might have been some kind of fight here last night. Is your dad home? Oh, gosh. You know what? We were... Yeah, that was like rehearsal. And I'm in this play at school. And my dad, like, he was, um, helping me learn my lines. Must be some play. But if you need anything, my number is on there. Okay? Vamos a abrir la puerta. Where you going? Are you going to tell her? Or is that my job? Keep your voice down. Fine. I'll do it. Alex, Dad lost his job. Again. So we're broke. Again. Don't talk to me that way. Despite what you may believe, you do not know everything. You think what? I laid myself off? It's okay. We'll figure it out. I could, um... I don't know, Dad. But what are we supposed to do now? We gotta eat? We can sell some records. Or what about my guitar? We can sell that? Alex, what is it going to take to get you to stop defending him? Your mother could see you now. I don't want to hear about Mom. Dave! I'm so tired of you using her as an excuse to be a piece of shit. Don't fucking touch me, piece of shit! Dad... Damn it. Alex! I'm okay. It's okay. It was an accident. Alex, I... I didn't... Dad! Dad! Dad, it's okay. Really. I'm not hurt. I can't do this. Dad? Dios. Someone will come. That woman from CPS. Someone. I'm sorry. I'm sorry. Dad! Dad! I'm sorry. No. 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 I'm dead. Dad! 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 Y se lo lleva. Dios mío, me quiero hacer una bolita, los de vosotros. Y esto, claro, es en el internado este. En el centro de acogida, creo. En el centro de acogida, creo que sería mejor. No, no puedo hacer esto, ¿ok? No, no puedo hacer esto, ¿ok? No, no puedo hacer esto, ¿no? No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. A las 18, claro, les cuentan. Pero ella se quedó más adelante, no a los 18, ¿no? ¿Se quedó más años o me lo parece a mí? No puedo hacer esto. No quiero esto. Alex. Play your part. Un momento. Ok. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto, Alex. Tu guitarra queda en la sala de rec. Puedes jugar durante el tiempo libre. ¡Eso es mierda! No necesito en la sala de rec. Necesito cuando estoy en los dormos. Alex, eso es suficiente. No puedo hacer esto. 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 Dios, esto era heavy, recuerdo, ¿eh? Iban a pasar muchas cosas ahora. Creo que se metían con ella, la pegaban o algo así, ¿no? Uff. Era horrible. Ay, era como que venían los padres de acogida. Se ha estado ya entiendo mucho. Pero no me acuerdo si... No sé si preparamos para una... Una... Un hermana. Última. Es aquí que si sientes. ¿Qué es eso? Uff. I wonder why she's never found a home before. I'm sure she's a sweet girl, but she's not for us. She's awfully old, isn't she? This is the kid that's been in all those fights, right? I want to help. I really do, but there's just something... Off. Broken. Wrong. With her. I'm sorry. Why? You need to see it. See what? That nobody picked me? Nobody picked you. Nobody picked you. Nobody picked you. Nobody wanted you. Mom died. Dad left. I bailed. You couldn't keep us together. You couldn't keep us together. It was my job to keep us... You were 11 years old. You were 11 years old. You were a kid, Alex. Let it go. People leave. Life gets hard. Sometimes it's a big shit sandwich. Make it better. Be angry at Dad. Miss Mom. Hell, be angry at me. But don't give up. No one gets to tell you what you're worth. And no one can take your life away. Fight. I'm not sure I... You have a gift. It's something you don't even understand. You can change the world. Make it better. Now get up. What? Get up and fight. Tremenda caída, eh? También te digo. O sea... Tremenda caída, eh? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No sé, ya. Yo no sé, cómo no se ha reventado algo de interno. No tiene ningún tipo de sentido Se está tocando a ver si está entera ¿O qué? ¡Que tenía cerillas! Por el poder del guión Eh, llevo la misma herida que yo Literal, Max, es verdad, eh Una chica de anti-down cayó menos y la palmó Pero sí que es cierto que cuando estás en estas condiciones Y encima no tienes ganas de vivir Sí que no sales adelante O sea, la fuerza de voluntad en este tipo de casos es súper importante Súper, súper importante Oh, pues muchas gracias, Lu No, no, perdón Lulu No lo había leído Perdona Aquí estamos en Twitch Un besito Gracias de corazón Vale Escalera rota Túnel tapado Rata muerta ¿Qué? No voy a mirar Aquí en la bolsa Cartel de madera Safety first ¿Cuánto tiempo ha sido esto aquí? Vale Sí, Rubi Tiene vibes De anti-down, eh O sea, ahora nos comeríamos un buen susto Te lo digo Ya, Bayarino O sea Es que tiene que tener Tiene que tener costillas rotas Que seguramente le podrían haber Jodido del pulmón Incluso se le debería estar metiendo líquido En los pulmones De la hostilla O sea, en plan No tiene sentido Pero bueno Además de eso De hemorragias internas Etcétera, etcétera Pero bueno No, 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 no No, no No, no, no Ay, qué angustia Qué angustia Hasta luego digo Fabián Y desinstalo Hombre, con su poder Podrá haber algo, ¿no? Ok Eso es algo Esa aura Es el único lead Que tengo Claro Claro Era el aura De los mineros Que murieron, ¿no? Creo Dios, lo veo mejor En esa pantalla Que en esta, tío ¿Qué fue Jets Y les mató Tanjad Dig so deep We see where the devil sleeps God damn right Hay que irse a los pulmones This is it This is what Typhon tried to bury Ah, Dios Mi espalda ¿Qué escuchas? Estamos jugando Life is Strange True Colors Lo que pasa es que no veis la panada Mucho de moestia en este suelo Jed, tenemos un color Este dig es malo Nada es malo Jed, no tenemos No hay pumpas No No Mi equipo nunca ha quitado Dig así deep Antes Nos terminamos El trabajo No hay pumpas No hay pumpas No hay pumpas Steadigos Steadigos Steadig Focus Move, come on Clear the tunnel Who's on radio? Jed Fuck Jed Jed Oh my God We gotta move Now There's still men back there They'll drown Dead And so will we If we don't get the fuck out Make the call, Jed God damn it God damn it Everyone Let's go Now Smells like fireworks Must be where Typhon blew the charges Until down True colors True colors Increíble ¿Qué conces es esto? Ah, es Las almas De los mineros Oh no Eran objetos Eran cascos Y así No No Dad Oh, vaya Bienvenido Elisa va a vispar Yipto yipto Elisa va a vispar Come back Jed, you son of a bitch Chen You gotta stop ¿A todo el padre también? ¿A todo el padre también? Fuck you, Chen Come back It's over, Chen He's not coming back I'm sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry Gracias. Y, durante mi tiempo aquí, he venido a entender lo que hace Haven tan especial. Es una barra de flor, run by multiple generations. Un bar owner, who greets every customer by name. Es una tradición de fiesta de febrero, que vuelve a 100 años. Historia, lojalidad y orgullo. Estos valores que definen Haven son los mismos valores que Typhon fue construido. Y por eso es por eso nuestra partnership ha sido tan exitosa. Es mi privilegio renovar Typhon su compromiso a Haven. Nos creemos en esta comunidad y estamos tremendamente emocionados por su futuro. Gracias, Diana. Creo que hablo para todos. Cuando digo que estamos alegres de hacer esto oficial. Así que, tiempo de votar, chicos. Y luego, la comida. Dios, qué heavy esto, eh. Toma voto, crack. Sí, sí. No os va a gustar oír esto. No. 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 Se abandó siete de sus hombres. Se dejó los derrotar para salvarlo. Hay fotos de mí y Gabe en la tierra. Porque uno de esos mineros fue mi padre. Typhon quería mantener esto en el caso de que se despejara el voto. No tienen escrupulos. All they care about is making more money. They'll do whatever it takes to push this expansion through. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were four people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see... He tried to kill me too. Why aren't any of you saying anything? Podrían no decir nada. We don't want to embarrass you, Alex. La pregunta no iba para ti. I wasn't asking you. The things you've said obligate me to at least address them. These accusations are... Well, they're insane. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal thing to do. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and... Make your life seem less unfair. Ocultas de las pruebas. You know there's proof of the cover-up. You had Pike arrest me to suppress the evidence. Officer Pike arrested you for stealing items from my purse. Perhaps you were looking for evidence? And I found it. Which is why you and Jed tried to threaten me into silence. Dad? Do you have any idea what Alex is talking about? No. I don't. I've tried to be there for Alex since Gabe died. Que perro. I thought... I don't know. Que perro. I hoped I could be something of a father figure to her. All I can guess is... Sometimes, when we're hurting... The people we lash out at... Are the ones who are trying to help. Mendes. This is an act! You're lying! You're lying! La pistola. Please. I know. This is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Hombre, ya me jodería. Hija, después del peyoso que te he plantao. Por favor, di algo. Por favor, por favor, por favor. I've known Jed a very, very long time. And, uh... Ms. Chen? Alex? I'm realizing I don't quite know you as well as I thought. Some allowances must, of course, be made given your injuries and resultant confusión. Is this a popular juror? But nonetheless, it's saddened me to hear you make these terrible and incredible accusations against my friend. Ducky! That's enough! Don't let him make you feel bad, sweetheart. Dios, qué rabia. O sea, todo porque he querido pasar el juego rápido y no he querido estar hablando con cada uno de ellos todo el rato, tío. La primera vez hablaron todos. Sí, sí, literal. Hablaron todos, habíamos hablado con todos, tal. Mira, si Charlotte no dice nada después de lo que hemos dicho. No, dejadme sola. No quiero nada más de esto. Qué zorra. Tremenda puta, cabrón. Hija de perra. Después de todo lo que hemos hecho en todo el puto juego con esa hija de puta que culpaba a su hijo de la muerte de su novio. Tío, qué asco. Hay algo malo con ti, Alex. O sea, los demás te pueden joder, pero es que esta mujer que hemos hecho tanto por ella... No puedo ayudarte. Estoy desgraciada. Menos mal, menos mal, menos mal, que es que te juro que... Llego a estar en ese momento y le diría, menos mal que mi hermano no va a pasar más tiempo contigo, tremenda hija de puta que eres, tío. O sea, de verdad, eh. Oh, Dios, qué rabia me ha dado. Dios, me ha dado mucha rabia. Tengo un USB con lleno de grabaciones. Sí, fuimos esto ayer. Gracias, gracias. Gracias. Pike. Oh, Dios, gracias. Well, given that your judgment in this matter is emotionally compromised, you should probably remove yourself from being. Oh, God the crap. If you think you could shut me up with it, I think you better call it. I'd like to speak again. ¿Tú me crees? You believe me. Right? No, 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 no. Ryan, ¿qué es? Why are you doing this? I'm not your lapdog anymore. Deputy Pike, I am not responsible for any of the frustrations. You shouldn't. Were you afraid we couldn't get Typhon? Is that why you need someone else to blame? I thought we were in this together. For Gabe. Eres un perro. No. No. Ay, 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 que te pego una dragvigas con la que me gusta. Me he chocado. En la caída de tu padre. I know he's your dad, but look at her. Why would she lie about this? It's going too far. Alex almost died. It's not true. Fuck you, Ryan. After everything? Seriously, fuck you. Stop. I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier. Not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. Wow. But I won't let you. My father worked for you. His name was John. He was a fighter. The world never gave him anything for free. He fought for us to stay alive. Now the enemies are others. He fought for us. Maybe he was finally winning. But you killed him. And then Gabe. My big brother. He was starting from zero. Haven was his second chance. He was so proud of who he'd become. A great boyfriend. A cool dad. But he died. Because of you. Because of you. And then there's me. For so many years I just wanted to survive. To get through. Haven changed me. I started to think about the future. I want to help people. Because. It's something I'm good at. Knowing I'm good at something. Feels fucking great. And you tried to murder me. You would have ended my life. Just so you wouldn't have to face the truth. You've forgotten it. Haven't you? You've plastered over it with another story. Oof. Que eres un héroe. You tell yourself. You're a hero. A strong leader. Dios. Sometimes that means making hard choices. Decisions that could lead to people dying. Few men could handle that. Haven's lucky to have you. But that's the lie. If you scrape it away. What do we see? Un cobarde. Eleven years ago. You led a group of men to their deaths. And you couldn't even say those words out loud. Because you're a coward. You couldn't imagine saying it to your wife. Saying it in front of your son. Every day you were brave enough to go underground and look death in the eye. But you couldn't muster the courage to admit a mistake. I can feel you trying to pull away. Don't. Don't. The truth hurts. Sometimes it's so awful you think you're going to break. But when you come out the other side. And you're whole. And free. And still alive. Then you'll finally know how strong you really are. I see the truth about you. You hate yourself. You hate what you did in the past. You hate what you've done to keep it secret. And the more you deny that hatred. The worse it grows. I know who you are. I've seen the worst parts of you. Por eso te denuncio, pero te perdono. ¿Qué hacemos? Por eso te perdono. Has matado a mi padre y a mi hermano y me querías matar a mi, pero te perdono. Me siento en la frente. Y te perdono. Y te perdono. Y te perdono. Es diferente a Ivory. Dios, le hemos roto, eh Le hicimos la fatal Sí, sí, ha sido fatality, eh El finisher No tiene ningún tipo de sentido Ya, es que las traducciones muchas veces en el juego no están bien, Max La verdad Y la noticia todavía está llegando en el escándalo de Typhoon que ha rockado la ciudad de la luna de Haven, donde una reunión de consejos fue la sede para revelaciones emocionantes El cliente local y el presidente del consejo, Jed Lucan, admitieron, en una confesión, a cubrir las muertes de 7 empleados de Typhoon como su manager hace 12 años Ojo Se supo todo, se supo todo, eh Dimisión del director general No, que me duele Es que es heavy, eh ¿Que necesitas un retrato de esta zorra? Madre mía Madre mía, Alex, no aprendes, eh Mira, voy a decir que menos mal Menos mal Que no me dejan contestar mensajes Sería peor que mi chat del LOL Madre de Dios Este, Ryan se disculpa, mi padre era un héroe, pero le decía a todo el mundo durante años Eh, mentiras terribles Mi padre mentía Ha abierto los ojos Pero bueno, en fin Y bueno O sea, como ha terminado todo esto, no tiene nada que ver como, como terminó la otra vez O sea, literalmente, literalmente, ahora sí que quiero que se vaya de este sitio O sea, no merecen que esté esta muchacha aquí Después de la mierda que han hecho Ok 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 Y si nos íbamos a ir Nanotra Pero, pero no nos íbamos a ir Ya ven 1 Ya ven Editorial obs El punto es, estoy en. Por lo que quieras. Ha quedado muy bonito. Pero yo pensaba que nos íbamos, Steph. Ha quedado maravilloso. Te ha quedado estupendo. Pero no nos íbamos. No era esto. Buena suerte, Chen. Gracias, Steph. Pero que el pueblo nos ha puesto de vuelta y media. Que no estaban de nuestro lado. Que son los hijos de puta que enterraban su mierda entre ellos. Que aunque hubiese un escándalo... Oh, mierda. Sonido. Oye, que Life is a Strange pues se bastante realiza la verdad. Eh, Goty Goty Goty, Goty ¿Cómo que está Gey? Ah, vale, tenemos una tela bonita No necesito ver la rana anterior donde todo sale mejor catalán, creo que no está Creo que está rollo de los directos de rol Por ahí, sueltos Es que antes no me podía permitir el disco duro Donde guardo los directos, entonces no lo podía subir So tell me Actually, I do know what you should do You should stay in Haven ¿Tú crees? You really think so Of course No me deja irme No me deja irme No me deja irme No me deja, el juego no me deja que me pire, por favor La otra vez que jugué nos dejaron ¿Qué gente, Gabe? ¿Qué gente me quiere? No nos quiere nadie, eso no nos quiere Steph And again, maybe leaving would be better Huh? What? You're young You're young You suddenly have a little money Friends And don't you think it's time to give this music thing a real shot Gracias No, you should definitely leave Oh, fuck off Fuck off Stop it, Gabe I don't need the mysterious spirit bullshit right now I just need I just need my big brother I just need my big brother I just need my big brother I'm sorry I know But here's something ¿Qué me tienes que contar? It's three hours from now A bus Pulls away Vale Ay, me va a contar el futuro No, no And neither is Steph Life goes on You get a job working with Steph at the record store ¿Me estoy intentando vender esto? All those years of being a music snob finally pay off And little by little Time does its thing The apartment starts to feel less like a museum And more like a home Literal, Jabo Todo esto puede pasar si nos vamos igual, eh Thoughts of Jed Of Typhon Even of me Begin to fade into the background Quiero ver la otra versión, por favor Quiero ver la otra versión, por favor Quiero ver la otra versión, la cara B, por favor Esta es la cara A Por favor, lo pido The rooftop is your stage You perform every week To a small but adoring group of fans Maybe while you play You wonder what could have been Performing for more people In more cities Sharing your music with the world Esto ha sido me mardo, eh Esto ha sido me mardo Ha sido me mardo Literalmente es que no No nos quiere nadie del pueblo Si hubiésemos quedado bien con todos Como la otra vez Lo veo bien No sabes exactamente cuándo se ocurre Pero un día Llegas alrededor Y encuentras que Has transformado este lugar Just as much As it has transformado Yo tampoco me lo pido abajo No, no, no Estoy increíble Y la cosa más extraordinaria de todo Es Just how normal it feels No No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No wonder what might have been It's your life The life you fought so hard to have Gracias, Gabe For the first time in a long time You just live Vale, ¿y la otra? Que te la has currado demasiado No me vas a contar la otra Ahora voy a hacer lo que me saca del papo ¿Tienes que te transformaré a Haven? Claro Ya lo tienes Con tu hermoso Tu música Solo siendo tú No puedo hacer lo que me saca del papo Pero Alex Eso no significa que tienes que estar Después de vendérmelo durante media hora Claro que sí ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? No tengo otra casa Eso es verdad Pero no tenías una casa Antes de venir aquí Y mira lo que pasó La verdad es que No hay que decir Que esa versión de tu futuro Puede ser ¿Qué te la has marcado? La única promesa Es la aventura A ver, Gabe Danos el billete que tienes tú Porque a Steph se le ha roto De una forma muy accidental ¿Qué piensas? Que me voy Es que ni me lo voy a pensar Lanzarse a la aventura Quedarse en la aventura Lanzarse ¿Puedo elegir, por favor? Confirmar Sí ¿Nos vamos? I know what I want Venga, tu gran grupo de fans Alex Ahí lo tienes Tu gran grupo de fans Amiga, vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ese clip ha sido increíble Ha sido magistral, eh Y todo lo ha hecho el juego No ha hecho nada Ha sido increíble Literalmente el único fan Se ha ido Ha sido Ryan Pidiendo turbulencias ¿Y este? ¿Y este? Ah, gracias Vamos Vamos Este con cara de Para esto rompí el pasaje Para volverme a subir al bus ¿Esto es en serio? Bueno, pues Life is strange True colors Terminado, amigos Escena final Solo vino Pike Ni siquiera el niño Chiquito, eh Que por él murió nuestro hermano Hijo de puta, también Sin vergüenza Dale escaña Ethan Que le toca cuidar de la madre Y la madre Que nos ha dicho Tenía razón Me necesitabas Tenía que haberte creído Antes de que todos los demás Y te he fallado Eh Nos dejó en visto Cuida de Ethan Charlotte Y no nos contestó más Madre mía Lo lamento muchísimo No sé qué otra cosa decir De aquí Mac Alegrándose Al final Mac me parece Hasta abajo Está pidiendo Para un reportaje Otro periodista Otro periodista Wow Wow Real como la vida misma Esto, eh Real como la vida misma Ah, que Esther no toca con nosotros Bien, las fotos están bien elegidas Bien Hola a todos I'm Alex Chen I'm Alex Chen I'm Alex Chen Not Mat Tom Albert T Am T T T